Soy una aficionada a la comida, por ejemplo, el ching tuan y también los brotes de bambú. La primera, la impresión que los brotes de bambú no es una comida solamente para los osos panda, también. En la primavera la gente prefería cocinar esto conjunto con carne. En mi casa hay un plato típico, es cocinamos bambú con carne al fuego muy lento a dos o tres horas. Y luego el bambú sabe con un sabor muy suave, tierno y con algún poco dulce. Y también es una combinación. Se te sale la saliva. Es una combinación muy buena con la grasa de carne. Sí, y el ching tuan también es un arroz glutinoso junto con algunas judías rojas, con unos rellenos dulces. Y también en algunas partes del sur de China ellos comen los salados ching tuan, de carne y verdura también. Sí, y me encanta esta comida porque es solamente para esta temporada. Gracias. 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 Gracias.